Va a tratar de música, vamos a sentar, vamos a hacer una matiaga en el patio y va a tratar de ayudar a gente, a chicos de la escuela Gregorio Matoya de Santa Catalina y también a la asociación gerontológica. Sara, cuando hicieron esta iniciativa, ¿ustedes fue algo que les llegó también por parte de los profes estos contactos y dijeron si organizamos tal cosa, veamos que sea con alimentos no perecederos? Sí, sí, nuestra idea era ayudar a los chicos con productos escolares para que puedan seguir estudiando y también ayudar a las personas que están en la asociación gerontológica con los alimentos. Entonces va a ser para ambos, ¿la entrada sería un alimento o algún útil para los chicos? Sí, algún alimento que no se vence o algún útil escolar. ¿Eso va a ser a partir de las 5 horas? 5 de la tarde hasta las 9. Bien, y va a haber, como me decías, música y también una matiada. Música esa, sí. Y ustedes también van a estar todos presentes, van a venir a... Sí, vamos a estar acá, nosotros vamos a ayudar y vamos a compartir con nuestra familia también. Y eso es importante también porque nace desde todo el entorno de su curso, nace también el entorno. Ayudar, solidaridad, ¿es algo que vienen hablando mucho con los profes? Sí, sí, y hace rato ya lo estamos organizando. Y cuando les comentaron, ustedes estaban muy entusiasmados con ayudar. Sí, sí, eso, queremos ayudar a los chicos para que tengan la misma oportunidad de estudiar como nosotros. Veníamos trabajando con la cooperativa Manos Laboriosas, que desde el año 2012 se viene trabajando con nuestros niños. Distintas generaciones, ¿no es cierto?, ya fueron saliendo con esta impronta, ¿no es cierto?, de trabajo colaborativo, de trabajar por el otro, con los valores solidarios. La pandemia un poco que nos cortó y, bueno, hoy queremos hacer un relanzamiento de este trabajo, recuperando lo que es el trabajo cooperativo, tan importante para nosotros trabajar no solo los valores, sino también desde las acciones que se proponen para ayudar al otro, trabajar con el otro, y todos los contenidos, ¿no es cierto?, curriculares que se propone como cooperativismo. A partir de ello, se ha propuesto a los niños y ha surgido también de ellos esta posibilidad de trabajar para el otro, ¿no es cierto?, y estas dos asociaciones, estas dos instituciones, la Asociación Gerontológica y la Escuela Rural Gregorio Amatorras de Santa Catalina. Esperamos contar con la compañía de la familia, de la comunidad. Es una de las metas poder compartir, es una de las metas de esto de que enseñarles a los niños, si bien es una escuela primaria, pero que también ellos tienen la posibilidad de poder compartir con otros y poder trabajar para esos otros que están en nuestra comunidad. Es que es el momento, la primaria creo que es el momento para empezar con estos valores, para que de ahora se sigan cultivando y cambien ellos la sociedad. Exactamente. Ustedes como canal cooperativo, ¿no es cierto?, necesitan que cada vez más jóvenes se sumen al trabajo cooperativo. Es una necesidad y es también algo, si se quiere, de una, algo lógico, ¿no es cierto?, de este ciclo que se tiene que dar en todos los estamentos de nuestra sociedad. ¡Gracias!